Muy buenos días, un mensaje de felicitación muy especial a la Biblioteca Fernando Botero en su aniversario y en su cumpleaños. Es una institución que está desarrollando una labor extraordinaria y que la familia Botero apoya de todo el corazón, especialmente cuando se cumple 20 años de la oración de mi padre al Museo de Antioquia. Todas estas instituciones que trabajan por la comunidad merecen el apoyo de todos nosotros. Muchas gracias.